Música Otra vez nunca me dono ni un bill Eres tacaño, te duele ¿Cómo que es la tarjeta de tu tío? Tú me estás mintiendo Mentiroso Es Aliclip Me voy a rayar Te voy a meter tu strike papi A su madre ¿Cuál está el botón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no No, no Su taza Le regaló su mami No, no, no No, no No, no Te disculpas hermano De frío ahorita Perdóname el botón Uy, uy, uy Uy, uy No lo pisaba hermano No lo has cosido Te dije que lo cosieras Te dije que lo cosieras Ya fue Habla Pídeme disculpas Disculpame botón Tres Dos Lo suelta acá Marciano Así, mira Así suéltalo No Marciano ¿Qué tiene Marciano? No Marciano No, mira su cara Charra Qué risa No 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 Va a llorar No 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 Marciano Yo te estaba asustando Escucha Esa va иде Directo No Va a vengar de Stieg código Dep selbst ¿Por qué? Dep selbst ¿De mi no teo? ¿De mi no teo? Ani ¿De mi no teo? Lo matamos A su carro Se va a reventar A su Me viene de otro Esa es la pellejo. Sirve de cafecito, te voy a robar un pan y sirve de cafecito. Ay, Dios. ¿Te vas a sacar? No, no, está sin hacer que... ¿Te pisita? ¿Te pisita? No, está flat. Está como Starbucks. ¡Es que esta es la pejita, huevón! Es que era para eliminar la maldición, gente. ¡Una madre! ¡Una madre! ¿Sabría de llorar? Se fue a sábado, huevón. Estaba haciendo el pellejo, huevón. No sé, eso fue a Efraín, ¿eh? Efraín tuvo la culpa. ¡Una madre! Se ha ido a llorar, huevón. Conociendo a Pantera. ¡Ah, su huevón! ¡Qué venganza va a tener, huevón! ¡No! ¡No, chabu! ¡Vale, recógelo tú! ¡Ya no va a correr! ¡Váralo tú! ¡Ya yo lo rompí! ¡No! 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 apostle Juan. ¡No! 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 Está mal rato, Juan! Porque yo también tengo todo ese problema. Desinzale OBS y lo volvé a instalar. ¡No! Y de ahí agarro. ¡Aparte! Mira, desinstala todo. Desinstala OBS, desinstala el software de Screen D. La primera OBS Y después el software screen Asegúrate de tener la computadora En cuenta ¡Puta! ¡Aprende su cuarto, mano! ¡Uy, no! Gente, entiendan Era para eliminar la maldición La vez pasada Escúchame La vez pasada El día del Perú El día del Perú versus Australia Pantera vino aquí con su Nosotros habíamos visto los partidos Y todos habíamos ganado Y justo Pantera viene ese día a la casa Con su bandera de ¡Uy, ostrasabro! Vino con su bandera de alianza Y ese día perdimos ¡Uy, ostrasabro! ¡Pumas el agua, tú! ¿Qué has hecho, mano? ¿Qué has hecho, mano? ¡Ay, su marciano lo bajé más su guía! ¡Te da la perienta de la guía de marciano de frío, mano! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que lo pintaste! ¡Gente, qué ha hecho, qué ha hecho! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oy, gente! ¿Por qué son a los guayas de malicia, hermano? ¿Qué ha hecho, güey? ¡Quéon su trabajo, a los marcianos! ¡Entiendan! ¡Ooo, ooo! ¡Ooo, ooo! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡No, huevón! ¡Oh! ¡ ethese un ratito! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos, Pase, para ver! ¡Vamos, Pase! ¡Vamos, Pase! ¡Vamos, Pase! ¡Vamos! ¡Vamos, Pase! ¡Vamos, Pase! ¡Vamos, Pase! ¡Vamos, Pase! ¡Vamos, Pase! Está yendo a tu cuarto Está yendo a tu cuarto A Efraín le han roto su cámara Voy a ir a mechar Ay Dios Vamos a quemar a la gente No, mano Esa mierda ya viene No 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 Ya no Ya no tiene calzoncillo La No No Martino ya se quedó sin calzoncillo Huevo Puta Merda Ado 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 Ya no tiene calzoncillo Pobre marciano Esto solo lo encuentran en la 3-HOW ¿Solo en donde? En la 3-HOW En la 3-HOW Sorry por tener manos pajeras Patawen Voy a hacer una pregunta Hay que guardar esto porque de verdad Esto si es valioso para ti Uy Se te nota en la carita hermano Por favor guardalo junto al chancho Yo voy a hacer una pregunta ¿De quién son estos Airpods? Uy ¿De quién son estos Airpods? No ¿De quién son estos Airpods? ¿De quién son estos Airpods? ¿De quién son estos Airpods? ¿De quién son? ¿De quién es este Airpods? Uy Mira su Airpods Es normal Es normal ¿De quién es este Airpods? Ah Toca Airpods Toca Airpods Sácame la cuenta de Airpods Lo voy a echar para acá ¿De quién está viendo este Airpods? ¿Bueno gente? No Airpods No Airpods No 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 800 sol ¡Está un huevo! ¡Asco fío! ¡Está un huevo! ¡Compra el 106! ¡Está rojo, mano! ¡Ahí viene mi seguridad! ¡Está un huevo! ¿A quién me va a llamar? ¿Eso llena? ¡Ya salve! ¡Tenía derecho para todo el mundo! ¡Ay, carajo! ¡Eres una mierda! ¡Vos mirad ahora! ¿Qué? ¿Mirad ahora? ¡Está desechando! ¡Está desechando! ¡Está desechando! ¿Te perdiste? ¡Esa persona subió! ¡Esa persona subió! ¡Eso ya! ¡Subió y me lo echó mi boxer! Y yo le metí su 6-foot por el examen ¡Sí, güey! ¡No seas baboso! ¡Eso subió! ¿Quién lo ha metido? ¡Estás loco, mano! ¿La has metido? ¡Mira directo, mano! ¿Cómo entró? ¿Quién escupió su carro ahí? ¡Sí, verdad! ¡Ah, sí! ¡No son 800 lucas, mano! ¡Oye! ¡Pantela! 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 ¡No son 800 lucas, Marciano! ¡Pantela! ¡Vamos a regalar esa nota! ¡Que me pongan mi boxer! ¿Dónde? ¡Van a ver! ¿Van a ir ustedes? ¡Sí! ¡Vamos, Marciano! No, tengo que empezar a desarmar la cómoda No, madre, ¿y cómo hacemos eso? ¿Quieres decir tú? Sí, pe, vamos a salir, vamos a hacer bromas Habla Vamos, pe Lo único que voy a decir es que me voy a vengar Mil personas están viendo, promocídate, hermano En la Pantera Oficial, en Instagram, van a ver la venganza de todos Es frío, hermano Voy a decir que Marciano duerme con la puerta abierta Y Efraín duerme con la puerta abierta Obvio, a mi costado Y Cañita también duerme con la puerta abierta Tú me haces algo cuando yo hiciste puta, te saco tu mierda Ya te dije, hermano, me haces algo, te saco tu mierda Si yo le hago algo, yo le voy a hacer algo a Cañita, le voy a hacer a Cañita Mientras tú no te la esperes, te vas a hacer algo Te vas a hacer algo, que así Pero si supieras ya lo que te hice Anda, mira tus cosas, nada me voy a decir Cuídate con tu mierda